¡Bienvenidos a una emisión más de Guapa News en vivo! Obviamente tratándote las últimas novedades. No estoy sola, no señoras y señores, está conmigo el señorito Germán Caballero. Gracias. ¿Señorito te puedo decir? Señorito. Condorito. Señor todavía, falta todavía. ¿Cómo estás María? Bien, ¿vos? Todo bien, felicitaciones. ¿Feliz Día del Periodista? Yo la verdad que no, porque el día que sea el día de caradura ahí te voy a decir gracias. Más comunicadora que otra cosa. Comunicadores, exactamente. Más que periodistas somos comunicadores, pero igual ya entramos. Según la definición, somos periodistas. Lo que pasa es que no quiero nomás que nadie se enoje porque va a salir otro. Va a decir, cinco años estudié la carrera para que vos te... Y yo no estudié la carrera de periodismo, entonces me quedo ahí en igual el molde. De igual manera, entramos dentro de lo que es la comunicación. Estamos informando. Técnicamente, felicidades. Bueno, justamente para este día que cae, día de la comunicación de los periodistas, entonces. Creo que es del periodista en sí, pero de Paraguay por el hecho de que se emitió la primera edición del Paraguayo Independiente. Hace mucho tiempo. Pongan ahora, Zócalo, sabías que con Germán Caballero... Sabías que me faltó toda la info, pero sí, por eso es justamente... Algún tiempo, en algunos años atrás, ¿entendés? Me gustan... Las fechas exactas no las sabemos, pero no sabemos por qué era. Para arriba, tarea para acá. Bueno, vos sabés que tenemos novedades del mundo, obviamente. Tenemos, por ejemplo, hoy mucho espectáculo. Espectáculo. ¿Verdad? Más que moda, ahí tenemos mucho espectáculo, tenemos canciones nuevas, tenemos unos cuantos encuentros ahí que explotaron en redes sociales. Y también tenemos visita, como todos los jueves, así que van a estar con nosotros en un ratito nada más. Vamos hablando de un poco de diseño, un poco de moda, un poco de estilo. Bueno, vamos a hablar después de... Vamos a dejarte ahí y después te vamos a confirmar los nombres. Hay que jugar con el misterio, dicen por ahí. Pero ahora sí, ya como es costumbre, en este segundo bloque tenemos a la invitada. Así que, por favor, bienvenida Luján Ale. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Súper bien, súper bien. Contenta. Apareciste como a todo el más. La próxima va a pedir humo, ¿viste? ¿Cuándo? Sí, ¿verdad? Aparece. Como tirada de un ovni, así. ¿Por qué no? Puede ser, ¿verdad? Sí, hay producción, atención. Luján, ¿cómo va? Súper bien. Qué suerte. Gracias por venir, como ya te decía. Queríamos hablar un poquito contigo y tenerte acá para que nos cuentes y para que la gente que está en su casa también te conozca un poco más, para que nos cuentes de tu trabajo. Y vamos a ir, obviamente, interiorizando a medida que vaya surgiendo la conversación, ¿verdad? Así que la idea es, primeramente, ¿quién es Luján? A ver, comentanos un poquito. Soy estilista, peluquera y nada, ese es mi mundo. Qué arte, el arte del mundo del estilismo. Sí, sí, todo ese mundo maravilloso que me apasiona y que ya tengo bastantes años. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que empecé a hacer? Y más de 15 años. 2001 arranqué haciendo cursos en un instituto en Madrid, en España, ya hace mucho. Ay, mira. Ah, está viendo así. Fotos. Me encanta. ¿Qué son estas? La larga. Y nada, ¿verdad? Fue un sueño que siempre tuve de toda mi vida, porque realmente era como así algo, siempre cuento como algo súper platónico, ¿verdad? Que deseaba, que anhelaba y miraba, pero bueno, qué sé yo, por cosas. ¿Y qué hacías antes de dedicarte, verdad? Y siempre como que evidentemente tuve como una tendencia a lo creativo. Ajá. Y nada, seguí, probé estudiar arquitectura, me di cuenta que no quería estudiar tanto. Son unos casos similares. Es que es lo que estudiar y estudiar arquitectura como que no van tanto de la mano, ¿verdad? Claro, es decir, sí. Y nada, entonces probé, me di cuenta tampoco que no era realmente lo que yo quería desarrollar. Entonces, bueno, me mudé a lo fácil, a lo práctico, seguí administración de empresas, trabajé en oficina hasta que, bueno, se me presentó la oportunidad de probar esto y dije, bueno, voy a probar. Te tiraste de una. Sí. Y, bueno, pude salir afuera, que también era eso como yo decía, bueno, acá no sé si me voy afuera, sí. Y probé y me quedé pegadísima. ¿Por qué tenías ese estigma? Porque realmente hace, en esa época como que ahora no habían institutos así buenísimos como hay ahora. Hoy día sí, hay mejores institutos o hay como centros técnicos donde tienen buenísimos profesores, entrenadores. Entonces, creció mucho eso, ¿verdad? Sobre todo en este rubro. Hoy día es decir, la competencia y los profesionales que tenemos, todos son maravillosos. No tenemos nada que envidiar afuera. Entonces, yo, bueno, qué sé yo, que sentía que iba a ser un plus así súper estudiar afuera. Prepararte allá y después. El objetivo siempre fue como estudiar allá y volver para implementar. Te cuento que me fui acá a un instituto que quedaba en el centro y tomé un mes así unos, hice unos cursos como para irme un poco más preparada, pero... Pero lejos. Pero faltaba, faltaba un poquito. ¿Y cómo fue? O sea, más allá de decías, seguiste esto, aquello, esta carrera, trabaja en tu oficina, no encontrabas tu lugar. O sea, sabías dónde estaba tu casa, estaba en otro lugar. Entonces dijiste, tengo que agarrar las maletas e irme. Y, pues bueno, no fue tan así como que agarro las maletas y me voy. No, obvio, suena muy lindo, suena muy a película de todo, muy lindo. Pero más o menos, bueno, en realidad la historia va más porque, bueno, estaba de novia y mi novio quería salir afuera a estudiar, hacer un posgrado, un máster y yo así me prendo, me voy con tío, a donde sea y yo voy a estudiar peluquería. Ah, bueno, genial. Genial, claro. Sí, él me rapo y hoy día es mi marido, hace 17 años termina con hijos. Fue una invención también, entonces. Porque ni la experiencia, toda otra experiencia también, vivir con la pareja y encima de mi extranjero. Sí, genial, maravilloso. O sea, me imagino, viviste todo junto, tu sueño de ir a estudiar afuera, convivir, o sea, quemaste varias etapas. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y después vamos a volver porque, bueno, estamos acá con Lu, nos va a contar un poco más acerca de cómo fue que ella empieza, o sea, nos contó un poquito de a dónde fue a nutrirse de tanto conocimiento para ser hoy en día, obviamente, una de las más capas dentro del mundo del estilismo. Así que, Ger, nos vamos a una pausa un ratito. Y yo le dije también que ya adelantándonos, tiene que tirar unos tips, especialmente para mí que hablaste con una especie de peluquita. Así que vamos a ver con qué venimos después de esta pausa. Ahora sí, llegamos al último bloque, pero todavía tenemos obviamente preguntas para Lu, porque está acá con nosotros. Hablábamos un poquitito ya recién de cómo arrancaba dentro del mundo del estilismo. Como decía, bueno, no encontraba mi lugar acá en Paraguay porque como que estaba, ¿cómo decirlo?, evitando por cuestiones de que hace 15 años atrás no había muchos lugares en los cuales uno se podía capacitar para ser estilista. Y decía, pucha, no creo que no es este lugar, porque si era arquitectura, no era arquitectura, no era administración, no era nada. Fue a España y ahí nos quedamos al rato. Fuiste a España. ¿Y qué pasó después? Igual empujada por el amor de su vida, ¿eh? Porque están casados hoy. Sí, obviamente con ese apoyo, si no, iba a ser, creo, imposible. Y nada, fui, hice el curso, tomé el curso, aprendí bastante, básicamente, ¿verdad? En esos dos años. Y no fueron dos ni siquiera, ¿verdad? Porque tomé un intensivo un año, después hice otros cursitos, después trabajé un poquito y bueno, tenés que hacer una pasantía para tener el título y qué sé yo. Y volví y nada, me puse a trabajar ya y hasta el día sigo trabajando. Pero siempre con la idea, o sea, fuiste con la idea de Lu, no. Yo tengo que volver a Paraguay, yo me quiero nutrir acá de esto e ir a mi país. Sí, 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 es decir, yo me interesaba quedarme un tiempo más, tener más experiencia, pero bueno, no se pudo. Volví con un poco de experiencia y nada, realmente, realmente yo me hice acá. Es decir, como se dice, en la cancha, en el salón, trabajando y bueno, ya después tomando cursos siempre hasta hoy día, afuera, acá, lo que es como sea. En actualización constante, ¿verdad? Sí, sí, siempre hay que estar a la vanguardia, por así decirlo. Ahí está, actualizados en cuanto a tendencias. Sí, y mucha técnica sobre todo, porque yo realmente lo que hago es cortar el cabello, ¿verdad? O sea, hago corte y hago el style, ¿verdad? No hago color, sé porque, bueno, tengo toda la base peinados tampoco, no es tanto mi estilo, ¿verdad? Hay que armar la base. Pero bueno, entonces todo el día me paso cortando y realmente es algo que tiene mucha, mucha técnica. Es decir, y siempre hay detalles nuevos, entonces tenés que practicar esas técnicas. Es que como decíamos, es todo un arte, porque en serio, con el pelo, en especial también, te hacen mal un poquitito y ya te sacan, uno lo que te sacan del contexto en el cual estás, te cortan mal, no sé si las puntas te cortan en capas, no era para tu tipo de pelo o lo que sea, te te va a la vez. Y creo que a todos nos ha pasado de un mal corte, ¿verdad? No. Lo que yo siempre digo nomás es, pobre de las estilistas que tienen que cortar o lo que sea, y te dicen, cortame solo las puntas. ¿Para qué? Si tanto estudié, ¿verdad? ¿Por qué te voy a cortar las puntas? Pero lo crees, a veces es lo más difícil, ¿verdad? ¿Sí? Sí, de repente, no sé, un corte así como degradado o puede zafar, ¿verdad? Un corte de puntas, una línea así súper pulida, es difícil, ¿entendés? Yo también creo, ¿cómo lo hacen? El trazo que uno da, tipo con la reglita ahí, no sé. Y sí, aparte, como yo trabajo con Dino hace 15 años, en los salones de Dino, estoy en el de Paseo Carmelitas, y me dice siempre él que es como mi mentor, ¿verdad? Sí, mi padrino. Es que Lu, no, 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 Jando, hay, es decir, cortar te puede cortar cualquiera. Claro. Ahora, dar forma es otra cosa, ¿verdad? Totalmente. Y para dar la forma es, como dije, es manejar ángulos, direcciones, secciones, bueno. ¿Te sirvió entonces la clase de arquitectura te habrá servido para algo? Y está como relacionado, porque realmente es como construir, ¿verdad? Hay bases, hay cimientos, hay superficie. Todo en base también al rostro, sobre todo, que es algo importante que no todos los cortes le van a todas las personas, ¿verdad? Te ayuda, siempre, por ejemplo, mi tema que yo le digo, ¿verdad? Con quien sea que me corte, algo que me estilice, algo que me deje más, porque yo soy cachetón, ¿verdad? Entonces, obviamente, si me pelo. El sueño de todos. Entonces, sí, claro, ¿verdad? Pero hay cortes y cortes que no van, ¿verdad? Claro, sí, 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 es acertar ahí. De igual forma, como yo digo también, a veces uno va a decir, hay reglas y hay ciertos, hay ciertas, ¿cómo se dice? Todo el tema del visajismo que te favorece más o menos, pero a veces también la regla no es exacta y uno, no sé, como yo digo también, uno mismo sabe más que nadie cómo se quiere ver o qué le gusta más. Entonces, yo por lo menos mi forma de trabajar, sí, es decir, es como que no quiero imponerle a nadie, por más que yo sepa y tenga el estudio. Pero hay veces que buscas eso, como que hay personas que, yo tengo una decisión, mira, yo les vi que, no sé, Brad Pitt, ¿verdad? Le quedó ese corte, yo quiero ese, ¿verdad? No te vas y me decís que yo te echo de la plubería, así directamente. No, mentira, no. Gracias, gracias por lo que te toca. Pero, 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 no, pero, pero, ya. Pero sí, o sea, ese es el punto de que a veces vos distorsionás un poquito la realidad. Es que lo pasa todo, claramente. O querés lograr algo que es así, no, no, ¿verdad? Y entonces tu trabajo también... Obviamente, cómo decir que no, muy difícil, ¿verdad? Es difícil, es difícil porque aparte es como, puede ser ofensivo a veces, ¿verdad? Es sensibilidad a la gente, trabajar. Y trabajar con mujeres, yo antes trabajaba con caballeros, como le estaba contando a él, hoy día me arrepiento un poco de haber dejado, porque los hombres son así fáciles, prácticos. Pero son más clásicos también. Más clásicos. Un estilo y todos tienen el mismo estilo. Ahora está acá rebajadito y acá bien. Rebajadito y arriba, sí, sí. Todos tienen eso. Y a mí me gustaba, pero como que, me aburría un poco, ¿verdad? Nos gusta lo complicado también a las mujeres. Y las mujeres, no sé, a mí me gusta embellecer, no sé, ¿verdad? Y al hombre, pues, no le embellece, sino que, no sé. Te dejas prolijo. Claro, más cool, más interesante, pero, ¿verdad? La mujer así, a veces hace unas transformaciones que decís, Dios mío, le dije divina, así que es linda. Y lo mejor, lo mejor, cuando le tomás a una mujer cuando quiere un cambio, porque ahí se va a tocar el color, el corte, todo. Y ahí le haces un cambio de look completo, imagino, con todo el equipo de Nedino, cada uno dentro de su rubro. El equipo profesional ya aporta lo suyo, ¿verdad? Yo, la parte de color o quizás el finalizado ya es como una guía, pero cada uno es experto en su área. Trabajamos de esa manera en equipo y cada uno con su experiencia en su área. ¿Y vas a tener pronto alguna experiencia o algo así que hayas recordado o que recuerdes? Te de marcado, ¿verdad? Sí, que te marcó, que dijiste, wow, esto logré, esto hice, o algún trabajo especial, no sé. Y no sé, todos los días hay algo, es decir, que te marca, ¿verdad? Porque son tantas experiencias, tantos años ya, ¿verdad? Y lo subís en tus redes también, ¿verdad? Y sí, tendría que subir un poco más, pero realmente como estoy ahí todo el día metida, de repente quizás a veces no tengo ni tiempo de... De comerme, imagino. Todos los temas, esto de las redes, ¿verdad? De estar ahí posteando y qué sé yo, y bueno, pero sí, no sé, mi cuenta es así como multi vida personal, trabajo y qué sé yo. Me gusta mezclar así todo. Todos mezclamos, creo. Y la gente, ¿cómo se contacta con vos? Sí, porque yo creo que Lume corte el pelo, ¿cómo lo hace? Nada, llama al salón, a Dino, y ahí puede hacer una cita. Y ahí ya, pide por vos. ¿Cómo también ir, verdad? Que contaste que era el del paseo Carmelitas. Carmelitas, sí. Trabajo con citas, con turnos así marcados, pero bueno, siempre estoy ahí, así que abierta a cualquier persona que quiera visitarnos. Y si te quieren seguir en las redes sociales también, ¿cómo te encuentras? En Instagram, Luján Halley. Así mismo, Luján Halley. Creo que no hay otra en el mundo. No, mentira, pero mira que busqué así, te juro, Facebook y no, 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 ahí. Así que me van a encontrar fácilmente. Exactamente, fácilmente. ¿Quieres saber, la gente de la producción, si alguna estrella de televisión pasó por tus manos? ¿O alguna personalidad destacada del espectáculo en Paraguay? Por mis manos, precisamente, no, pero sí con el equipo, varias. Sí. Nosotros hicimos, cuando se hicieron las dos ediciones del Fashion Rock, bueno, trabajamos con Dolores Barreiro, con Argentina, ¿verdad? Ajá, le vale mucho. Olivia Palermo estuvo hace dos años. Sí. Y nosotros nos encargamos del look de ella, Camila Coelho, que es una blogger que también estuvo acá. No sé, varias ya pasaron. ¿Muchas? Sí, sí. No estuvieron en el equipo. Son más dos experiencias. Sí. Bueno, y van a seguir seguramente. Pero viste que el corte, perdón, es difícil, ¿verdad? Porque, tipo, para peinar, sí, uno se entrega, pero el corte es como que, sí. Es muy difícil. Pero alguna vez me tocará. No creo que vos vayas, o sea, que viajes y te arriesgas a que te corten el pelo, no lo creo. Bueno, yo sí. No, claro. Yo hice también. Pero vos sos hombre. Pero me creció rápido, sí. Me crece rápido. ¿Por qué a los hombres le crece más rápido el pelo? No, lo que pasa es que el pelo corto se nota más. Es como visualmente no más, es como que crece más rápido. Yo cada 15 me corto. Sí, un centímetro en un pelo corto es muchísimo, un centímetro en un pelo largo no es nada. No sumo mucho. Yo siento que estoy acá, tipo, stack hace dos años, más o menos. Claro, ¿entendés? Y capaz te creció muchísimo, pero no. Y aparte varía también el crecimiento. De la persona. De la persona, del mes, de no sé qué. Es decir, no es así muy preciso que crece un centímetro por mes, como se dice, ¿verdad? A veces sí, a veces no, a veces más. Sí, sí, había escuchado ese mito. Sí, sí. No sé si es tan un mito porque sí. Pero hay como una referencia nomás que crece un centímetro. Y hay algo también que ocurre siempre que nos vamos, o sea, o va a haber a alguien le cortas así, divino, fabulosa, espectacular. Pero al día siguiente, querés, obviamente, lucir igual, pero ya no te sale. Te lavas el pelo y sin el peinado. Y bueno, a mí me gusta justamente trabajar lo más naturalmente posible, ¿verdad? Como que salga y que lo lleve como ella va a llevárselo todo el día. Entonces le doy tips después de cortarle, no necesariamente que se haga un brush, sino que se haga unas ondas, ¿verdad? Sí, me encanta, pero le doy el tips, mira, esto vos te vas a arreglar así, te vas a secar un poquito así, llévate algún producto. No vas a tratar de ir a peluquería. No le mando así como, ¿entendés, Miss? Que después al otro día totalmente va a... Yo soy feliz. Ahora que el despeinado se puso de moda, soy la mujer más feliz. Claro, lo entiendes, lo máximo. Está de moda, digo, no me peinó, ¿qué pasa? No pasa nada. Sí, entonces trato de justamente que después no ocurra eso, ¿verdad? Pero igual siempre te dicen, no sé, vos me hiciste así, así, me voy a mi casa y... No, no puedo, no me sale. Pero lo tienen en una mano, hay que decirlo. Definitivamente. Y más vale, ¿verdad? Y más vale, ¿verdad? Yo digo, madre santa, hice exactamente lo mismo, esa cremita me la puse acá, acá, tres veces aplaudí y no me salió igual. Con doble espejo. Pero bueno, sí. ¿Cuál? No, no tengo talento para esas cosas, así que hay que recurrir a Luján Halley, por favor, para todo lo que tenga que ver con estilismo. Ya nos dijo, pero bueno, lo van a encontrar de esa manera, es la única Luján Halley del mundo, así que lo van a encontrar de esa... Así es fácil en las redes sociales. Bueno, Lu, gracias por venir. Gracias a ustedes, un placer. Vamos a estar divinos, hermosos los dos, me encanta cuando quieran me visitar. Desarrollamos de cortarnos el cabello, aunque no sé si me va a cortar Lu a mí, porque me dice que ya nos corta caballero. Te voy a asesorar, te voy a decir a mi compañero. No, ahí está, ella te va a asesorar, a mí sí me va a poder cortar el pelo. Hacemos juntos con él. Bueno, tenemos que despedirnos, así que una vez más agradecerle también a toda la gente que está al otro lado, como siempre, que nos siga a través de las redes sociales. Así mismo, como arroba canal guapa, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Hacemos Facebook Live, de hecho, todos los jueves, así que hay gente que está de... Aprovechar, tienen que saber que pueden hacer sus preguntas también en vivo de repente, eso también tenemos que acordarnos que hay veces que tiran otra vez preguntas y nosotros después ya le respondemos un poco tarde. Pero sí, entonces nos encontramos el próximo jueves nuevamente. La próxima semana, así mismo, en otra edición más de Guapa News. Así mismo, por el mismo canal, la misma hora. Chao, chao. Nos vemos. Chau. Chau.